Estimados profesionales de información, a través del presente video vamos a conocer y conversar respecto del clasificador presupuestario de ingresos y gastos y del catálogo general de cuentas que se utilizan y aplican en la contabilidad gubernamental. El clasificador presupuestario está compuesto de la siguiente manera. Con el primer dígito estamos reconociendo el título del ítem presupuestario, con dos dígitos estamos reconociendo el grupo presupuestario, con cuatro dígitos el subgrupo presupuestario y con los siguientes dos dígitos estamos reconociendo el ítem presupuestario. Este ítem es el que está asociado a las cuentas contables del catálogo general de cuentas. El presupuesto contiene, como ustedes saben, los ingresos presupuestarios y los gastos. Los ingresos presupuestarios tenemos estructurados de la siguiente manera. El primer dígito, el primer grupo, el título del presupuesto, tenemos con uno corrientes, dos de capital y tres de financiamiento. Entonces, cuando identificamos las partidas presupuestarias con el código uno al inicio, estamos hablando de los ingresos corrientes. Dos, los ingresos de capital que provienen de la venta de activos de larga duración y tres, es lo que se obtiene a través del financiamiento. Un financiamiento puede ser público o privado, interno y externo, como ya les había comentado anteriormente. ¿Cuántos grupos presupuestarios tenemos en los corrientes? Entonces, así, 11 impuestos. Este grupo de impuestos está asociado a la cuenta contable 113.11 del catálogo de cuentas. 12, seguridad social. 13, tasas y contribuciones. Igual asociado con la cuenta contable 113.13, que son tasas y contribuciones. Luego tenemos el 14, ingresos provenientes por la venta de bienes y servicios. Además, tenemos el grupo 17, que son las rentas de inversiones y multas. Aquí, en esta partida, se reconocen los intereses que generan las inversiones temporales y los ingresos que se obtienen a través de multas por incumplimiento de terceros. Y, por último, tenemos 18, transferencias y donaciones corrientes. Y 19, que no lo logro ver aquí, 19, tenemos otro tipo de ingresos. En los ingresos de capital, están dados por el grupo 24, venta de activos no financieros. El 27, recuperación de las inversiones a largo plazo. Y 28, todo lo que está a través de las transferencias y donaciones de capital que se recibe del Ministerio de Finanzas o de otras entidades públicas. En el grupo 3, tenemos las fuentes de financiamiento a través de crédito público, los saldos disponibles de caja y bancos que quedaron en el año anterior. Y el grupo 38, aquí el grupo 38, que son las cuentas pendientes por cobrar, que se quedaron de ejercicios anteriores. Aquí estamos visualizando la clasificación presupuestaria de los ingresos. Uno, corrientes. Dos, de capital. Y tres, de financiamiento. Con sus correspondientes grupos. El clasificador de gastos tiene siete grandes grupos o títulos, que son cinco, corrientes. Seis, de producción. Siete, inversión. Ocho, de capital. Y nueve, aplicación del financiamiento. La aplicación del financiamiento, pues, es el que estamos aplicando, el que estamos imputando ese crédito recibido en el grupo 3 de los ingresos. Los ingresos corrientes están dados por los gastos en el personal, igualmente asociado a la cuenta contable 213.51, remuneraciones, gastos en el personal. El grupo 61 también tiene un ítem de 61 de gastos en el personal, pero que en la producción. Y también tenemos 71 gastos en el personal de inversión. Luego tenemos el 52, que son gastos en la seguridad social. Luego, en los gastos corrientes nos aparece el grupo 53, que son gastos en bienes y servicios. Todos los gastos ejecutados en bienes y servicios estarán siempre asociados a la partida 53 y al grupo contable 213.53. Asimismo, tenemos gastos en bienes y servicios de producción con el grupo 63, asociados con la partida, la cuenta contable 213.63. Luego, también tenemos gastos en bienes y servicios de inversión asociados a la 213.73 contable. Luego, tenemos lo correspondiente al grupo de capital, que son de la partida presupuestaria 84, el grupo 84, que corresponde a bienes, la adquisición de bienes de larga duración. También se encuentra asociado a la cuenta contable 213.84. En las inversiones nos aparece en este instante el grupo 75, que son obras públicas, correspondiente a todas las inversiones que realiza el Estado en la construcción de obras civiles, carreteras, puentes, edificios, escuelas, hospitales, etc. ¿Con qué cuenta contable está asociada? Con la 213.73. Tenemos así, así también como gasto corriente, los gastos financieros con el código 53 y con la cuenta contable 213.56. Nos aparece ahorita así un grupo de financiamiento 96, que son la amortización de la deuda asociada a la cuenta contable 213.96. Luego tenemos el grupo 57 de los corrientes, que son otros gastos. Luego tenemos el grupo 87, que son inversiones financieras. Si recibimos una inversión financiera, tenemos que también, como obligación, cancelarla. Luego nos aparece 97 pasivos circulantes, que son depósitos de fondos de terceros. En el corriente también tenemos las transferencias y donaciones corrientes que puede hacer una institución a terceros. Tenemos, por ejemplo, un gas que recibe fondos de terceros, de transferencias de terceros. Entonces, estas donaciones corrientes también pueden ser transferidas a otros dentro del mismo grupo 58. Específicamente, estas transferencias y donaciones corrientes que estamos hablando de los ministerios que transfieren a las coordinaciones y estas a su vez, estas coordinaciones a las direcciones distritales. Utilizan esta partida de gastos 58, transferencias y donaciones corrientes. Luego tenemos la 78, igual transferencias y donaciones de inversión. También tenemos transferencias y donaciones de capital. Luego nos asoma 59, que son las previsiones para reasignación. Y por último, el grupo 99 de la aplicación de financiamiento, tenemos otros pasivos. Podrían aparecer otros pasivos. La clasificación del gasto presupuestario son de cinco grupos. Dos, cinco corrientes, seis de producción, siete de inversión, ocho de capital y nueve de la aplicación de financiamiento. Ustedes, en cualquiera de las partidas, encuentran al inicio el código 5, van a reconocer inmediatamente que es un gasto corriente. Y después se encuentran un 7, van a decir que es un gasto de inversión. Con nueve, es una aplicación de financiamiento. Con ocho, estamos hablando inmediatamente de que es un gasto de capital. Y el seis, en la producción. ¿Qué es el catálogo de cuentas? El catálogo de cuentas contiene las cuentas de activo, pasivo, patrimonio y cuentas de orden. Así mismo, se estructura con el primer código, llamado título. El segundo dígito establece el grupo contable. Establece el grupo contable. El siguiente establece el subgrupo. Los siguientes dos dígitos establecen las cuentas de nivel 1. Los siguientes dos dígitos, las cuentas de nivel 2. Luego, los tres últimos, cuentas de nivel 3. Y pueden también existir dos dígitos más de cuentas de nivel 4. Las instituciones deben elaborar o presentar información a cuentas de nivel 1. Además, pueden establecer auxiliares que no están enlazados en el sistema, sino que pueden utilizar la herramienta de Excel. Vamos a establecer qué grupos nomás tenemos en las cuentas patrimoniales o en el catálogo de cuentas. Tenemos uno, activos. Dos, pasivos. Seis, patrimonio. El patrimonio, nueve, cuentas de orden. El patrimonio se subdivide de la siguiente manera. Tenemos activo, los subgrupos. Activo son los operacionales, inversiones financieras, inversiones en existencias, inversiones en bienes de larga duración, 15, inversiones en proyectos y programas. Los pasivos se subdividen. Pasivo, deuda flotante, 21 y 22, deuda pública. El patrimonio, como les decía, se subdivide en tres grandes grupos. 6.1, patrimonio acumulado. 6.2, ingresos de gestión. 6.3, 63, gastos de gestión. Y las cuentas de orden, que son las 91 deudoras y las 92 acreedores. Esta es la estructura del catálogo de cuentas. Entonces, ya hablando de grupos y subgrupos, tenemos activos operacionales. El grupo activo está servido por los subgrupos de disponibilidades, anticipo de votos. De estas dos primeras, no tienen asociación presupuestaria, mientras que a partir del grupo 103 de cuentas por cobrar, ya tenemos grupos presupuestarios. El grupo 13 de existencias tiene asociación presupuestaria. Presupuestaria, ¿sí? Ustedes pueden ver, esas son existencias, 14 bienes de larga duración, se dividen en estos grandes grupos. Por las adquisiciones, por los ingresos, tanto para bienes de consumo, como bienes de producción, bienes de productos en proceso, así como existencias de bienes en inversión. Los bienes de larga duración pueden ser de administración, de producción, de proyectos y programas. Y luego también tenemos las instituciones de proyectos y programas, que es el grupo 15, tenemos 151 en proyectos asociados con las siguientes partidas presupuestarias y las 152 con las siguientes partidas presupuestarias. La deuda flotante, 212 depósitos de fondos de terceros, 213 en cuentas de pagar del grupo presupuestario. 22, deuda. La deuda puede ser las 221 títulos y valores temporales, títulos y valores permanentes, en préstitos financieros. El patrimonio acumulado, 611 patrimonio público, 612 reservas, 618 resultados, 619 disminuciones patrimoniales. Los ingresos de gestión, como el grupo 62, tenemos 621 impuestos, 623 tasas y contribuciones, 624 ventas de bienes y servicios, 25 rentas de inversiones y multas, 26, 626 transferencias recibidas, 629 actualizaciones de ajustes. Las 63, igualmente tenemos 631 inversiones públicas, 633 remuneraciones, 634 bienes y servicios de consumo, 635 financieros y otros, 636 transferencias entregadas, 638 costos de ventas y otros, 639 actualizaciones de ajustes. Los códigos están relacionados con datos de los ingresos y gastos, el tercer dígito nos indica el subcubre. Y las cuentas de orden, tenemos 911 deudoras, 912 acrédulos, 921 acrédulos. Bien. Además, vamos a poder observar este siguiente documento que es el clasificador presupuestario.